Luzano man, demonio, otra dimensión perro ya Estas líneas estarán más enfermas que las demás, eso lo apuesto Por eso tráeme más gas con el ojo en la pirámide viendo el resto Mira cabrón tengo la fórmula para viajar por todo este mundo Solo quiero descender y que me conozcan y me regreso al mío Usted no conoce ni conocerá lo que yo Siempre estas voces que me hablan al oído Si habla loco no sé si no calles el hocico Porque aquí no canta ese gallo ni tu mijo He batallado pero no digo cómo La buena receta no la dice un mago Por eso te encorvo como cuasimodo Estás buscando el oro y también el fajo Y también el fajo Iluminado de arriba hasta abajo ya sabes no me rajo perro Estoy peleando la bola y sin hacerte falta solo ando bien terco Considero arte todo lo que expande la mente Iluminate, no te creas tú muy grande Porque aquí soy el que expande Y no ladré, no me ladré más contigo voy a acabarme Y no juegues, no me juegues mal porque voy a vencerte Y no ladré, no me ladré más contigo voy a acabarme Y no juegues, no me juegues mal porque voy a vencerte Yo, yeah Demonio perro Uh Otro 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 Gracias por ver el video.